Barandilla Mira esa jeva lo que baila él Ella mueve la cintura y también los pies Hermanos que están ausentes Oigan lo que está pasando Hermanos que están ausentes Oigan lo que está pasando Los ritmos ya van cambiando Ya tú lo ves, mi hermano Mira esa jeva lo que baila él Chígame, chígame Siempre mueve la cabeza y los hombros también Chígame, chígame Ya no se baila el bolero Chígame, el tango ni un danzón Chígame, ya no se baila el bolero El tango ni un danzón Chígame, ya tú ves como es el mundo Chígame, siguen los ritmos cambiando Mira esa jeva lo que baila él Chígame, chígame Cada vez que lo baila le tengo que decir Chígame, chígame El chingalín El chingalín de la barandilla Para todos los pollitos Ay, nada más Ay, nada más Ay, nada más Ay, nada más Oye, don hasta Caco lo está bailando Mira tú Oye, Caco Bueno, hablaste un poco Caco, sigue chingalín One more time Ay, no, no, ¿por qué? Come on, one more time No, no, no No, 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 no Sí Que siga Eso merece un palo Ah Uh Come on, Caco One more time Ay, no, no Come on, Caco No, no, no Caco Que siga A ver María, esto es un party Y se acabó